¡Gol! ¡Gol! ¡El Sabadell! Moja llegaba desde atrás y puso la puntita de la bota para marcar el primero para el cuadro arlequinado. Vaya despiste de la zaga del Girona que bien ha estado ahora Moja que le marca a su ex equipo. El Girona declaraba esta semana que sin duda era un partido con grandísimos jugadores, el de Girona y que están arriba por méritos propios. Pues bien, puede perder la segunda plaza del campeonato porque Moja puso la puntita de la bota y adelantó al Sabadell y la nueva creó alta. Minuto 27, marcó Moja, Sabadell 1, Girona 0. ¡Gol! 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 ¡Gol!